Hola, Pedro, ¿cómo estás? Muy bien, Roberto, ¿cómo estás tú? Placer. Chiverísimo. Mira, tú y yo nos conocemos del punto de vista jurídico, del ambiente jurídico más especializado en la parte bancaria, pero tú tienes una senda ya muy marcada en el sector asegurador venezolano y, bueno, global, ¿no? Hay una noticia, hay una realidad que es la actividad aseguradora en Venezuela, que está regido por un ordenamiento jurídico que tiene, digamos, varios textos jurídicos y hay una propuesta de reforma. Háblanos un poquito sobre esa propuesta de reforma. Sí, bueno, la propuesta de reforma que actualmente está, digamos, en discusión es una propuesta que nos llegó, digamos, de manera muy abrupta, pues fue como sorpresiva, en cierta forma, la semana pasada, en la cual recibimos de parte los actores, pues que conformamos el sector asegurador, recibimos de parte de la superintendencia de la actividad aseguradora un nuevo proyecto de ley que tiene unas características muy particulares. En esencia, la técnica legislativa utilizada está mejorada, ¿ok? Tengo que decirlo, está bastante mejor estructurada, ¿ok? Desde el punto de vista, digamos, legal. Sin embargo, pues tiene todavía muchas cosas que siento que hay que trabajar. Es decir, creo que no se trata en el proyecto de ley de hacer, digamos, como que ajustes cosméticos a las situaciones que estamos viviendo, sino de hacer ajustes que son realmente estructurales. Por decirte una cosa, vámonos a lo, digamos, menos complejo, ¿ok? Tenemos, pues, como han venido sucediendo en muchas de las leyes, el ajuste de tasas de contribuciones, ¿sabes? Al Petro, lo cual, pues sí, se le da mayor, digamos, importancia a la criptomoneda venezolana como medida, tú sabes, de cuenta para el pago de tasas, contribuciones y sanciones también. Por supuesto, se afecta a un sector importante, que es el sector de intermediarios de seguro. ¿Por qué te digo esto? Porque primero tienen una carga ahora de registrarse y que les va a costar dinero ajustado al Petro, sino que adicionalmente vuelve la banca a seguros, ¿ok? Y vuelve la posibilidad de que las empresas de seguro hagan convenios con instituciones, empresas bancarias o no, ¿ok? Este, para, a través de los cuales se les pueda pagar contraprestaciones por las pólizas que puedan ser vendidas a sus clientes o a sus afiliados. Con esto se masifica el seguro, que es necesario, eso es absolutamente necesario en el país, es necesario masificar el seguro. Sin embargo, un logro que había sido obtenido por, por, por los intermediarios de seguro, pues se ve de alguna manera afectado. ¿Por qué? Porque vuelve ahora la banca a seguro, cosa que había sido prohibida en el antiguo, eh, ordenamiento. En el ordenamiento jurídico, es decir, en la ley que actualmente está vigente. Eh, sumado a esto, eh, hay por supuesto modificaciones en cuanto a, a las reservas. Las reservas, siento que, que, que hay un tema allí que, que quizás es un saludo a la bandera, porque, por ejemplo, las reservas técnicas tienen que estar en instrumentos, eh, emitidos por la república, o, este, garantizados por la república, o por empresas en las cuales los entes públicos tengan una participación. Pero, lógicamente, tienen que estar custodiados por una institución venezolana, por un banco del estado venezolano, un ente público. Tenemos el tema de las sanciones, entonces, ¿cómo vamos a hacer allí en esos casos, para ir a mercados internacionales cuando, este, tenemos un tema de sanciones que a nivel internacional nos está afectando muchísimo, y donde no nos reciben esos títulos, sino únicamente aquí en Venezuela. Mira, me gustaría, porque un texto como esto, una reforma como esta, digamos, tiene varias perspectivas, ¿no? Por supuesto, lo ve desde el punto de vista de la autoridad administrativa, también lo ve las empresas que son, digamos, prestadores de servicios, y también está el usuario. O sea, a lo mejor la lectura que le da una persona, que es un asegurado, es distinta a la que lo ve desde el punto de vista del negocio, y lo ve distinto. ¿Pudiéramos dar un paseo sobre esas distintas perspectivas? O sea, ¿cómo lo ve? Y, digamos, ¿qué atención tiene que poner la empresa aseguradora o reaseguradora, o los intermediarios? ¿Cuál es la perspectiva desde el usuario, el ciudadano, que es el que, digamos, es el asegurado? Y, por supuesto, una visión más global, ¿no? Como quien hace un Zoom. Nos vamos así y nos vamos metiendo en cada uno de esos, para que quien nos vea, digamos, tenga una visión global. Fíjate una cosa, la pregunta que tú me estás haciendo es bastante compleja, ¿sí? Porque es la visión de cada uno de los sectores, digamos, de todos los actores. Estamos hablando de empresas de seguro, reaseguro, estamos hablando de ajustadores de pérdida, intermediarios de seguro, estamos hablando, por supuesto, del usuario como tal, del cliente final, y también del ente regulador y del Estado como organismo rector de toda la actividad aseguradora en el país. Necesariamente tengo que hacer un punto previo antes de comenzar a contestarte, y es que en el país actualmente existe una coyuntura y una situación que es, que hay que atender primero que nada, ¿ok? Y es la situación que se ha producido con ocasión a las pérdidas que están sufriendo las empresas de seguro, producto de la pandemia que estamos viviendo. Al día de hoy podemos decir, sin temor a equivocarme, de verdad, que las compañías de seguro han acusado una pérdida de aproximadamente entre 50 y 60 millones de dólares, y me puedo estar quedando corto, ¿ok? Las proyecciones no son alentadoras, ¿ok? Para el futuro, y dentro del proyecto de ley existe una prohibición a las compañías de seguro de incrementar sus capitales mientras no se hayan enjugado las pérdidas de ejercicios anteriores. ¿Qué sucede con esto? Que si tenemos un hueco, ¿ok? Que han tenido, es una pérdida real, aquí no es una pérdida contable, aquí no estamos hablando de maquillar balances ni de acomodar un balance, aquí estamos hablando de que las empresas de seguro le deben a las clínicas 60 millones de dólares. Una deuda que comienza por un acuerdo entre la empresa privada y el gobierno nacional para que se puedan atender a las personas que sufren de COVID o que en el transcurso de la pandemia van a sufrir de COVID, pero que estaba excluida, ¿ok? Una vez declarada por la Organización Mundial de la Salud como una pandemia, quedaba excluida de todas las pólizas de salud, ¿ok? Bueno, y todas las pólizas de seguro que tuvieran esa cláusula de exclusión. Con lo cual, debo aclarar que la tarifa que fue sometida ante la superintendencia por parte de las compañías de seguro para cobrar prima, tarifa de prima de sus productos de salud, no incluían la posibilidad de un evento tan severo, ¿sí? Como puede ser una pandemia. Por esa razón es que está excluido, porque no puedes cuantificarlo a ciencia cierta y no existen elementos para tú poder decir, bueno, la prima va a ser de mil o de tres mil o de cien mil, ¿ok? Porque tú sencillamente no tienes la posibilidad de verificar la severidad. Ahí pongo una pausa interesante, que es cuando tú sacas el pago, la prima, eso no es porque a alguien se le ocurrió, pero eso tiene un estudio técnico atrás lo más preciso que a veces uno se puede imaginar. Y entonces, si no existe ese antecedente, mal tú puedes decir, porque cien puede que sea mucho, pero puede ser muy poco. El hecho es que no hay un asidero, digamos, donde tú puedas demostrar que es correcto. Correcto. Esas no solamente son las pólizas venezolanas. Quiero recalcar esto. Esto es a nivel mundial. O sea, cuando uno se sienta en España y dice, señores, ¿el COVID está cubierto en las pólizas de salud? No, no está cubierto. Cuando tú te vas a Alemania, tampoco. Cuando tú te vas a Luxemburgo, tampoco está cubierto. Las pandemias no están cubiertas por las pólizas de seguro. Se ha discutido mucho acerca de la posibilidad de tener una tarifa por COVID. Es decir, bueno, claro, que quiera tener COVID, pues que pague una tarifa adicional que pueda cubrir, en base a esa ley de los grandes números, pudiera cubrir la necesidad de flujo de caja de las compañías. Las compañías hoy día tienen dos problemas grandes. Uno es un problema, digamos, de su estado financiero, que ya está acusando una pérdida grande. Y el otro problema es un problema de flujo de caja, porque no se tiene dinero para seguir pagando los siniestros, que por COVID se pudieran estar presentando, adicional a los siniestros que normalmente la compañía, la compañía de seguro, viene generando por el hombre que le da un infarto, por la mujer que se cae, por el niño que se rompe una pierna, etcétera, etcétera. Pero eso es salud. Eso es salud. Todo eso es salud. Sin embargo, vuelvo y me retortraigo al inicio de este punto previo que te estoy haciendo, ¿ok? Y es que esa gravosidad o esa pandemia no estaba cubierta. Hay un acuerdo, lógicamente, entre el Estado y las compañías de seguro para salir adelante, ¿sí? Lo que no nos imaginábamos era que iba a ser tan severo, ¿ok? ¿Qué sucede en otros países? En otros países tienes instituciones como un, por ejemplo, un consorcio de compensación de seguro, ¿ok? En otros países, como la Unión Europea, por ejemplo, tiene el Banco Central Europeo que aporta fondos para que las compañías de seguro puedan atender una situación como esta que es gravosa. Recuerda que en materia de contratos, ¿ok? El tema de la previsibilidad, aquella cláusula reúxica, es tan tibús, que tanto nos machacaron en la universidad. Es decir, yo voy a cubrir y voy a atender todo aquello que sea previsible dentro del contrato, ¿sí? Estas cosas que son imprevisibles y que entran dentro de la famosa teoría de la imprevisión, pues rompen un equilibrio económico financiero que existe en todo contrato, que la administración pública, tú lo sabes bien, lo tiene previsto en materia de contratación administrativa, pero que todavía es un tema a determinar y a institucionalizar en materia de contratación privada. ¿Esto a qué nos lleva? A tener que darnos cuenta de que una causa extraña, no imputable, en ninguna de las partes, no puede ser cubierta por un contrato. Volvemos entonces, no solamente al tema de que la tarifa no estaba, no incluía una pandemia, no incluía los valores necesarios para poder determinar cuánto debía ser la prima suficiente para cubrir una pandemia, cosa que no está incluida en ningún contrato de seguro del mundo. Y por otro lado, tienes el tema de la teoría de la imprevisión que te dice, bueno, señores, porque esto era imprevisible, por Dios, ¿cómo voy yo a prever una severidad tan grande, una frecuencia siniestral tan elevada, que evidentemente me va a causar una pérdida tan grande? Esa pérdida, además, está, digamos, concentrada en cinco o seis compañías de seguro, que son las cinco o seis más grandes. Recuerda que en Venezuela las pólizas de salud eran la punta de lanza para luego vender auto, para luego vender hogar, para luego vender vida, para luego vender otro tipo de ramos, ¿sí? Asociados al seguro. ¿Qué pasa con esto? Que las más grandes, las más, digamos, importantes compañías de seguro, tienen una pérdida muy, muy grande, que a la presente fecha, ¿ok? Sigue incrementándose. Entonces, ¿qué pasa? Has tenido que hacer uso de probablemente algún activo, has tenido que vender algún activo para poder cubrirse, ir cubriendo los costos, y todavía sigues teniendo, desafortunadamente, una severidad aún mayor. Viene una tercera ola, según las previsiones, ¿ok? Viene una tercera ola, vienen vacaciones, la gente se va a ir de viaje, eso es algo inevitable, vas a volver a ver playas concurridas, vas a volver a ver sitios, centros comerciales que se van a mover, vas a tener un efecto COVID, ¿ok? Que va necesariamente a generar mayores contagios. Entonces hay que poner las barbas en remojo, porque, ¿qué sucede? Cuando tú le dices a las compañías de seguro un proyecto de ley como este, sí, tú no vas a poder aumentar el capital si no me pagas, si no me cubres las pérdidas anteriores, pérdidas que son reales, producto de una situación que no estaba inicialmente cubierta y que las compañías de seguro han atendido bajo una premisa de, ¿sabes? De colaborar con esas cargas públicas que inicialmente deberían haber correspondido al Estado. ¿Sí? Claro, vemos que la fotografía venezolana no se diferencia mucho entre, bueno, nos cayó el COVID, pero date cuenta como, a diferencia de otros estados, que tú tienes una atención sanitaria un poco más afín al ciudadano, aquí no ha sido así. Date cuenta que todo se volcó hacia allá. O sea, es un tema, nosotros estuvimos hablando, tú estabas en España y hablamos cómo afectaba, ¿no? Cómo afectaba el COVID, sí, esta situación. Mira, me gustaría meterme en un área que es interesante, que es el de las tecnologías. Así como está FinTech, está el InsureTech y en Europa tú viste como existen incluso aplicaciones que tú puedes contratar, una póliza as you go. Este piso normativo que se está creando ayuda a que vengan nuevas, cuando digo emprendimientos, nuevas intenciones de crear productos afines a la parte, digamos, al dinamismo tecnológico. Estás entrando a esa parte de la entrevista que te quería comentar, que en este momento no basta con hacer lo mismo que se hacía en el pasado cuando se quería reformar una ley. No, esto tiene que ser disruptivo. Este cambio tiene que ser estructural. Tú tienes que permitir nuevos canales de comercialización y ahí entran las InsureTech. ¿Ok? Ahí entra la posibilidad de que tú vendas a través de cualquier canal, con lo cual tenemos un problema. Señores, vamos a tener un problema con los intermediarios de seguro. No solamente por la banca seguro y por la posibilidad de suscribir acuerdos con empresas a las cuales le voy a pagar una contraprestación, por permitirme vender seguros a sus clientes. O sea, yo voy a poder llegar sencillamente y decir, bueno, yo quiero tomar Excelsior Gamma y dime aquí, permíteme venderle a todo el mundo y yo te pago 10 centavos de dólar por cada póliza que yo venda. Cosas así. ¿Ok? El área de bancaseguro era un negocio altamente rentable, muy, muy rentable, y que permitía masificar el seguro. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si tú permites nuevos canales de comercialización? Que es algo para ciertas pólizas, yo no te estoy diciendo que para todas, lógicamente, porque las pólizas de seguro requieren de una asesoría, ¿sí? Técnica especializada en algunos ramos. ¿Ok? Yo no te puedo vender una póliza, un combinado patrimonial para una empresa, ¿me entiendes? Que incluye lucros cesantes, sin explicarle al cliente, sin tener una persona que sea experta. ¿Ok? Una póliza de carga, de seguro marítimo, etcétera. Eso es muy difícil venderlo. ¿Me entiendes? Si no tienes la especialización necesaria. Ahora bien, una póliza de vida. Oye, ya yo sé que lo que me está ocurriendo es que me muero, me paga, no me muero, no me paga. ¿Ok? Esa póliza de vida es sencilla, porque hay pólizas de vida que son más complicadas. ¿Ok? Pero bueno, pero vamos a poner las cosas elementales y básicas. Una póliza para el hogar, una póliza que de repente te dice, mira, una póliza de renta por hospitalización, indemnización, indemnizaciones por hospitalización. Esas cosas son sencillas y se pueden vender. Hay otro tipo de pólizas también, hay otro tipo de asistencia que se pueden vender, pero para que tú realmente tengas un quiebre, una reestructuración real dentro del sector asegurador, tú necesitas permitir que existan medios de comercialización no tradicionales y disruptivos. ¿Ok? ¿A dónde voy? A que tú puedas tomar tu teléfono, bajar una aplicación de una empresa, ¿sí? ¿Ok? Que te permita, oye, esta tarde me voy a ir para la playa, porque hoy es viernes y yo me quiero ir para la playa. Oye, pero no tengo póliza de seguro. Bueno, pero esta empresa me permite una cosa que se llama pay as use. ¿Ok? Pague por uso. Bueno, déjame suscribir una póliza, me cuesta 25 dólares, porque son costosas. ¿Ok? Pero yo me voy para la playa, me voy cinco días para la playa y tengo mi póliza de seguro de todo riesgo allí. ¿Ok? Claro, eso tiene todo un proceso, hay que evidentemente verificar las condiciones del vehículo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay que, todo eso hay que estructurarlo e instrumentalizarlo. Pero son cosas a las cuales podemos llegar. ¿Sí? Bueno, es que me recuerdo una conversación que tuvimos a que tú puedes tener tu vehículo ya estacionado y mientras estás estacionado no tiene por qué estar asegurado. Avanzaste y ahí estás asegurado. O digamos, como tú dices, has you go, pero la tecnología es la que te lo da. Si no permites entrar a esos actores que todavía no sabemos, a lo mejor no se ha creado todavía y se está pensando, mira, vale, qué pasa si lo pegamos con un geolocalización que mientras yo esté aquí tengo una cobertura, mientras esté fuera de donde yo estoy regularmente también y eso te lo permite es que abras la actividad a otros participantes. Sí. Y estos días estaba leyendo un reportaje de una persona del sector tecnológico que decía que la situación venezolana había hecho que Venezuela se pusiera a la vanguardia en el tema de los sistemas de pago en el área bancaria. O sea, si usted pones a ver aquí, tú ahora tienes un P2C que asignó el presidente que en estos días tuvo la locución en donde tú vas a pagar y no te vas a tener. O sea, tú simplemente con tu teléfono vas a poder hacer el pago al comercio. Es un pago móvil. Justo. No necesita que te den vuelto. No vas a tener el problema de si tú pagaste con 10 dólares y te tenían que devolver 2 dólares. No, no, no. Eso se acabó. El tema es la apertura de cuentas en dólares para tú poder pagar en divisas o que tengas la posibilidad de hacer la operación de cambio para tener los bolívares necesarios para poder pagar en el comercio. Pero eso es un tema del cliente. Lo que te quiero decir es que tienes ya una plataforma espectacular que se puede ajustar para que tú manejes seguro también. Sé que hay proyectos en esta área que van a ser muy interesantes, muy importantes y que van a dar de alguna manera, tú sabes, no solamente de qué hablar, sino que pensamos que va a tener muchísima aceptación en el mercado de seguro acuérdate que tienes una gran cantidad de milenios aquí, tienes cantidad de personas, tienes un COVID que no te permite salir de casa y necesitas utilizar para todo, tú sabes, una plataforma tecnológica. Me gustaría que reflexionáramos un poco sobre eso, porque las distintas generaciones a las que pertenecemos tenemos una visión distinta a varios fenómenos y el fenómeno del seguro, porque te digo y hemos hablado de esto muchas veces, la humanidad no se hubiese desarrollado sin la banca y el seguro en ese momento, en el renacimiento, pero por supuesto, hoy en día tenemos unas situaciones totalmente distintas y una de ellas es cómo el ciudadano actual, el que tiene, es más, el muchacho ahorita que tiene 14, 15 años, ya es una persona que maneja todo lo que es esa interacción, es un experto en muchas cosas y ese es el cliente, ese es el asegurado, ese es a quien se le está dedicando todo este piso, hay maneras de cómo atender esos requerimientos nuevos con este piso que se está preparando, o sea, a eso mismo de intelectual, no lo veo, puedes hacerlo, puedes hacerlo, pero no es porque esté previsto en una ley, ¿ok? Este, tienes que buscar los mecanismos, tienes que lograr acuerdos, tienes que tener este, productos aprobados por la superintendencia, este, sí, pudieras hacerlo, pero tienes que hacer toda una inversión, ¿ok? Eso pasa porque el mercado asegurador realmente se reestructure completamente, yo siento, por ejemplo, ahorita, una gran tristeza, ¿ok? de, de, de ver cómo los actores del sector seguro, te estoy hablando del sector salud, perdón, del sector salud, te estoy hablando de proveedores de equipos médicos, te estoy hablando de médicos, te estoy hablando de clínicas y hospitales, de compañías de seguro y proveedores de otro tipo de servicios, digamos, asociados a la salud, ¿cómo todavía no se han logrado poner de acuerdo? ¿ok? Si entra el comerciante, la gente se pone de acuerdo cuando tiene una cuenta por cobrar, oye, mira, ¿cuándo me vas a pagar? ¿cómo me lo vas a pagar? ¿y si te voy a hacer un descuento de lo que me tienes que pagar o no? ¿sí? Es lo mismo, o sea, vámonos a la esencia. Con la diferencia que en este caso, como están en el mismo sector y no puedes estar inventando en el sentido de que tú no tienes proveedores distintos a los que naturalmente te son del foro. ¿A quién afecta? ¿A quién afecta? ¿Afectas a la clínica o afectas a los seguros o el gobierno tiene que meterse la mano en el bolsillo y aportar también? Yo creo que es un tema de todos. Yo creo que la pandemia simplemente tiene que hacer un llamado a la venezolanidad, al concierto, ¿me entiendes? de todos los actores no solamente económicos sino también políticos que coadyuven a la solución de este problema. Vuelvo y te repito, hay una pérdida en este momento y hay un problema futuro. ¿Por qué separo las cosas? Porque al día de hoy el gobierno también hay que reconocerle que con el baremo que sacó, ¿ok? Permitió que las compañías de seguro también acotaran un poco la pérdida. Esa pérdida pudiera ser mayor todavía, ¿ok? Pero evidentemente se llegó a un acuerdo y el gobierno se dio cuenta, ¿ok? De que esto también era responsabilidad suya y conscientemente pues emitió un baremo, ¿ok? Bueno, malo, nos guste o no nos guste, el gobierno hizo una labor, ¿ok? Importante en acotar, ¿ok? Los costos derivados de la atención del COVID. ¿Eso no le gustó a las clínicas? Pues no, no le gustó a las clínicas porque a mí no me gusta tampoco que si yo te voy a vender un carro me digas que no lo puedo vender por más de 15 millones, ¿me entiendes? Es verdad, cuando de repente puede valer 20, bueno, pero tienes que ver cómo negocias tú con tus proveedores y resuelves tú también tus cosas. Es decir, es forzar un poco la barra para que se pudiera prestar la atención médica a todo el mundo. ¿Qué pasa? Que ahora tienes un problema mayor y es que si tú me preguntas a mí, a muchas compañías de seguro, yo me imagino que muchos presidentes de compañías de seguro y muchos financieros de compañías de seguro estarán diciendo ahorita, oye, ¿sabes qué? Yo voy a colgar los guantes y el último que apague la luz. ¿Por qué? Porque nos vamos a quedar sin compañías de seguro y sin las más grandes. Entonces, hay que, ¿sabes? enfrentarse a este problema, sentarse a una mesa a negociar, sentarse a ver qué es lo que está pasando y buscar soluciones de aquí a lo que hay ahorita y en el futuro. Esto pasa porque tú realmente crees, por ejemplo, estructuras que puedan financiar o a través de las cuales se puedan asegurar las catástrofes, como puede ser un consorcio de compensación de seguro, como lo hay en España y en otros países, como nosotros tenemos un fondo de salud, o las compañías ponían un poco de dinero, ¿me entiendes? Es un fondo nacional de salud que al día de hoy no se ha hablado y no se ha dicho absolutamente nada de eso. ¿Cuándo era para eso? Cuando era para eso. Pero es que además en Bolívares si eso salía agua, es decir, si eso tuviera en dólares, yo te diría, bueno, vamos a hacer uso de esto. Pero es que siendo en Bolívares, pues no alcanza para absolutamente nada. No, no alcanzó y se fue. Se diluyó. Como tú dices, se diluyó. Entonces, cara al futuro, creo que tenemos que reestructurar las cosas. O sea, nosotros no podemos seguir con la ley que tenemos, ni mucho menos seguir con este proyecto de ley. A ver, este proyecto de ley, vuelvo y te repito, tiene cosas buenas, tampoco es que tiene cosas malas. No todo es malo, quiero decir, ¿ok? Pero hay que crear instituciones que coadyuven, ¿ok? a el financiamiento de las situaciones que estamos viviendo actualmente y que podemos vivir en el futuro. Claro, por supuesto, porque estamos bajo la situación de que es el COVID y hay que atenderlo, pero tenemos que también pensar de que una ley no puede tampoco atender a un hecho puntual y un sector puntual que es el de salud. Si ya vas a cambiar la ley o hay una reforma, hay que también ampliar el panorama, la toma para ver las distintas áreas, ¿no? En efecto, estamos hablando de que el sector salud es el más, digamos, más tocado con todo esto porque es el que lo estamos padeciendo absolutamente todo. Correcto. Quiero preguntarte algo porque una de las razones por las que estamos aquí conversando es que como nos conocemos, yo sé que cualquier cosa de ese sector, tú eres una persona que agarras y no te quedas nada más con la lectura general, sino que te vas a extender qué pasaría si metemos esto. ¿Qué está pasando en este momento, digamos, los agentes, los actores en ese juego que es la actividad aseguradora, están evaluando, están preparando opiniones, están convocados para hacer, digamos, observaciones, críticas, aportes? ¿Qué es lo que está pasando, por ejemplo, desde el punto de vista, porque no solamente el jurídico, porque la ley vemos que nada más fueron abogados. No, no, tú también tienes que ver cómo impacta eso en la prestación real del servicio, en los costos. O sea, qué se está estudiando desde el punto de vista de adentro y qué le puedes tú recomendar a esas personas que están ahí, mira, presten atención a esto, presten atención a este punto para que lo incluyan en sus observaciones. Sí, bueno, fíjate, yo creo que hay que atender, hay que atender, o sea, la ley, tal y como está concebida, si tú me dices a mí que no existe COVID, saquemos el COVID del juego, me gusta, ¿ok? O sea, es una ley que yo solamente le incluiría, digamos, instituciones como un consorcio de compensación de seguro o alguna institución que permita en el futuro cubrir riesgos catastróficos, un mecanismo, ¿sí? Este, hay una cosa, no es precisamente una derrama, pero una situación de esta naturaleza, pues, pudiera dar lugar a que, bueno, dado que yo estoy asumiendo cinco compañías, seis compañías están asumiendo, tú sabes, lo que de repente pudiera tocarle a todas las compañías de seguro, pues, que todos en conjunto nos metamos la mano en el bolsillo entre clínicas y seguro, ¿ok? Para poder financiar todo esto, que no tocaba, que no tocaba pagar, pero que desde el punto de vista humanitario se decidió pagar. Entonces, yo esas cosas las miraría a futuro con mucha seriedad, con mucha seriedad, este, haciendo, ¿sabes?, abstracción de cualquier consideración política, porque no se trata de política, se trata de vidas humanas, ¿ok?, que están en juego, porque si nosotros nos ponemos de acuerdo, por ejemplo, como de repente sucede en el en el derecho marítimo, ¿ok?, que un barco lleva una carga gigantesca, y tienes que, mira, este, lanzar al mar parte de la carga para salvar el resto y para no tener daños mayores, pues señores, es exactamente igual, ¿ok?, esa suma de daños se reparte entre todas las personas que tenían una carga en ese barco. ¿A qué invito yo? Bueno, a que lo consideremos igual, ¿ok?, todos estamos en ese mismo barco y en este momento cinco o seis compañías están asumiendo una pérdida, están lanzando su carga al mar, ¿ok?, lanzaron su carga al mar y esto hay que distribuirlo entre varios actores, ¿entre quiénes? Entre todos los que tienen participación en el área de salud clínica y aseguradora Estado, ¿ok?, porque vamos a estar claros, nosotros no vamos a la seguridad social, ¿ok?, porque no es eficiente, pero hay que ayudar al Estado a que sea más eficiente, hay que ayudar al Estado a que tenga mecanismo, ¿ok?, para poder atender a esas personas. Yo te voy a decir, tú sabías que aquí las compañías de seguro deberían pagarle al Estado cuando alguno de sus asegurados va a una institución del Estado. No. ¿Tú has visto al Estado cobrando alguna vez a una compañía de seguro? Bueno, eso existe. Entonces, claro, la parte en el papel es una cosa, pero la realidad cuando se está cayendo el palo de agua es otro. Claro, pero el papel te ayuda a tener la iniciativa, oye, pero esto lo tengo, o sea, déjame ver cómo lo instrumentalizo y cómo creo instituciones que me ayuden a compensar toda esta pérdida y a distribuir toda esta pérdida, ¿ok?, entre todos los actores que están dentro de este mercado, ¿ok? Y fíjate que hace añales porque estoy hablando de que los términos de hechazón, ¿sabes?, en el derecho marítimo y todo este tipo de situaciones vienen de, o sea, ley de rodas atrás. Claro, pero la ventaja es que vienen es con la práctica, o sea, el seguro. Se convierte en su costumbre y se convierten en leyes, ¿ok?, posteriores. Que la materia de seguros es por naturaleza este resultado de eso, del día a día, de la costumbre, del comercio, de la libertad también de contratación, pero vemos que, sí, o sea, no quiero, digamos, cuando digo entrar en profundidad en la parte de salud y de COVID, es porque sabemos que es una realidad, pero no podemos tampoco legislar para el hecho excepcional. Tenemos que legislar para el hecho general, abstracto y con un norte que es recuperar la actividad aseguradora porque sin ella no hay industrial, sin ella no hay turismo, sin ella no hay ninguna que te pueda venir en mente. Cuando tú comienzas a estudiar seguros, lo primero que te dicen es que el seguro cumple una labor. El seguro privado cumple una labor de complementación de la seguridad social y del desarrollo económico de un Estado. Primero, la seguridad social. Esto complementa la seguridad social y por otro lado coadyuva en todo lo que es las eventuales pérdidas que puede sufrir cualquier sector de la economía que tiene que hacer una labor, tiene que comerciar, tiene que transar bienes, tiene que prestar servicios y que está digamos sujeto o está expuesto a un riesgo. Es que desde la actividad más sencilla que te puede venir a la mente hasta la más compleja, cuando digo la más compleja es la colonización de Marte porque ahorita de estas locuras que uno habla como de ciencia ficción de irse a colonizar un país no era muy distinto a la gente que se vino en esa época a América a echar raíces y hacer empresas. O sea, hay que ver lo que era cargar una embarcación desde Europa hasta acá y los riesgos que conllevaba y sin el seguro y sin la banca y sin la participación era imposible, era imposible irse más de tres pisos de altura en una edificación, es decir, los edificios que hoy conocemos, las ciudades que hoy conocemos y digamos cómo nos afecta a nosotros sin seguro no era posible. No era imposible. Nadie se iba a meter las manos en el bolsillo y arriesgarlo todo para algo que el riesgo era tan grande que decías no, no lo hago. Entonces, de ahí es donde viene la unión de bueno, vamos a poner esfuerzos conjuntos y una parte la dedicamos a ese pote que tú estás diciendo de que mira cómo lo hacen bajo esa misma premisa está esa idea, ¿no? Exactamente, exactamente. Pero, ¿qué le decimos entonces a quienes nos están viendo? Porque aquí nosotros podemos extendernos largo y tendido, pero que les quede así como de tarea particular. Haz la tarea de imagínate qué pasaría si estudiamos esto o que hagamos aquello. Pues mira, yo creo que que lo primero, lo primero que hay que hacer es un llamado a nuestra esencia, a nuestra esencia de venezolanos, ¿ok? Yo creo que en estas cosas cuando estamos hablando de una crisis tan delicada como una pandemia que es mundial, pero que nosotros no vamos a atender la de Ecuador ni la de Perú ni la de España ni la de Alemania, nosotros tenemos que atender la nuestra. Tenemos que sentarnos, ¿sabes? A quitarnos la ropa y a quedarnos, tú sabes, como Dios nos trajo al mundo, como lo que somos, como seres humanos, como personas pensantes, a buscar soluciones, a buscar soluciones en beneficio de todos, en beneficio del Estado, en beneficio del que no tiene una póliza, en beneficio del que no puede acudir a una clínica, en beneficio del que no tiene para pagar una póliza de seguros. Esto todavía nos sigue afectando. Fue asumido por un grupo de empresas aseguradoras que hoy en día, pues, ¿sabes? Asumieron el compromiso de sacar adelante a la mayor cantidad de personas enfermas de COVID en este país y donde yo creo que tenemos digamos el cacumen y la experticia para poder buscar soluciones, pero necesitamos de la mano del Estado, necesitamos que el Estado venezolano también diga, oye, estos mecanismos que tú me estás planteando, sí, de repente no son, digamos, los más tradicionales, no son a los cuales yo estoy acostumbrado, pero sí, vamos a buscar la manera de distribuir esto porque si no, el sector seguro se nos acaba, se nos acaba, ¿ok? Y yo no creo que el Estado venezolano tenga intenciones de acabar con el sector seguro, puede ser que existan muchas compañías de seguro para el tamaño del mercado, en eso estaría yo de acuerdo, no sé si el Estado piensa lo mismo, pero yo estaría de acuerdo con eso y hay que hacer una reestructuración, pero también creo que tienes que mantener a los actores eficientes, a los más efectivos, a los más eficientes, a los más grandes, a los que tienen mejor tecnología, que son los que asumieron, ¿me entiendes? Agarrar ese saco y echárselo encima y sacar adelante algo que no solamente competía a la empresa privada, sino que competía también al Estado. Pedro, como siempre hablamos de esto y esto se puede extender, vendrán otros temas, pero sí lo que quedamos claro, porque a esto podemos atenderlo desde múltiples, digamos, perspectivas, ¿no? Desde una perspectiva más crítica, menos crítica, con la parte de la pandemia, ¿qué pasará? Lo único que pasará, por supuesto, todos tenemos gente muy allegada que ha partido, yo tengo experiencias muy cercanas, no te estoy diciendo que vamos a olvidarnos de que existe el COVID, porque sí existe y todavía hay que seguir atendiendo, pero no podemos tampoco tenerlo como el caso excepcional del cual va a regir todo eso, si hay que ir a futuro para otras cosas, por supuesto, por supuesto, y ojo, tenemos que comenzar a pensar en futuro, o sea, no podemos quedarnos ahorita atollados, ¿me entiendes? en el tema COVID, tenemos que decir, esto se soluciona de esta manera, aquí están los fondos, yo asumo esto, tú asumes esto, yo asumo esto, ¿ok? Y de ahí en adelante sigamos adelante, olvidémonos de este tema que fue, tú sabes, un problema puntual, asumámoslo así, sigamos adelante, ya solucionamos el tema, vamos a seguir haciendo país, esa creo que tiene que ser la visión. Y, como te digo, sin seguro y con un piso, digamos, normativo claro, no puede haber el surgimiento de ninguna otra área. No. Cualquiera que sea de la más chiquitica a la más grande. Sector aeronáutico, sector marítimo, sector industrial, sector comercial, construcción, no existe ninguno que se escape. Autoasegurarte, autoadministrar tus propios riesgos, llevaría muchísimos años de ahorro, ¿sí? muchísimos años de experticia en la administración del riesgo y, por supuesto, una lentitud, ¿me entiendes?, en el desarrollo económico de un país que no, no se puede permitir, ¿me entiendes?, no se puede permitir, ¿ok? Chao. Roberto, muchísimas gracias, feliz día.